Buenos días, mi nombre es Wilson Montes, pastor de la iglesia Centro Evangelístico Aposento Alto, el municipio de Nucoclí, el casco urbano. Quiero agradecer a Dios primeramente y también agradecer a Pencol, que se ha acordado de nosotros como comunidad cristiana, se ha acordado de nuestras familias, de los niños. Realmente es una bendición para nosotros el poder proyectarnos y el poder llevar a cabo y hacer realidad. Muchos de los proyectos y sueños que tenemos como iglesia y como familia, es una gran bendición para nosotros que se hayan acordado de nosotros. Por eso quiero agradecerle a Dios y a ustedes y desear que la paz de Dios sea con todos ustedes.